Solidario, humanitario y altruista, así se define Rodolfo Martínez Ortiz, a través de la organización Ejército de Salvación, apoya a niños vulnerables que han sufrido una ruptura familiar, brindándoles una segunda oportunidad de desarrollo. Inicialmente fue con niños de Belice, que venían de Belice. Ellos venían acá a vender chicles, según nos cuentan, y se quedaban a dormir en las calles. En la asociación ofrece un lugar cálido donde los infantes juegan, estudian y reciben el cariño que necesitan. Verlos crecer, el ver que van superándose, yo creo que uno siente esa satisfacción y ve para atrás, y aún cuando quizás ha costado bastante, uno puede decir, bueno, valió la pena, valió la pena. Él es Rodolfo Martínez Ortiz, ciudadano del año en Yucatán.